¿Podrán definirlo desde un córner? A ver... ¡Bernini! En pantalla el recuento de los tiros de esquina. Aleja la pelota de su portería. ¡Qué buen sapatoso! ¡La va a tocar! ¡Los tribunas son una locura! ¡Se ha empatado el partido! ¿Quién lo iba a pensar Mario Coloménos en la cancha y van a lograr este gol? Solo ellos creían en sí mismos. El entrenador nervioso, pero el amor propio es superior a cualquiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!